Un albergue infantil de la Sierra de Durango se quedó sin provisiones a consecuencia de las lluvias. Por ello se abrió un puente aéreo para enviarles alimentos. Puente aéreo hacia esa comunidad que de alguna manera no tiene la forma de poder ingresar por tierra, esos víveres. Nosotros intentamos entrar dos veces a esa comunidad de San Agustín, San Buenaventura, municipio del Mezquitalla, casi colindando ya con Nayarit, y efectivamente no pudimos entrar. A través del plan de N3E, autoridades civiles y militares transportaron una tonelada a 700 kilogramos de provisiones para los menores tepehuanos, quienes reciben cuidados y educación primaria en el albergue. Donde ahorita se encuentran un aproximado de 60 a 70 niños de edad primaria, que es específicamente, para ellos es específicamente estas provisiones. Pues es pasta, papel higiénico, tomate, puré de tomate, galletas, cereales, atún, sardina, harina de maíz, azúcar, arroz, lentejas, soya. Las autoridades esperan que con estas provisiones, la población infantil subsista hasta que los cauces de agua, que interrumpieron la circulación, vuelvan a permitir el ingreso de vehículos. A nivel de agua que está afectando las carreteras, pues llega a descender y podamos ya materializar el apoyo por tierra también. Además de carreteras cerradas por el aumento de ríos, existen decenas de caminos cortados por socavones y derrumbes. Con información de Yosael Rojas en Durango, línea informativa, Omar Hernández.